Vamos con tres noticias relacionadas con el PSG, empezamos por una muy curiosa de Leo Messi. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los ojos ya miran a los grandes protagonistas de la cita, los futbolistas. Sin embargo, el evento no reúne únicamente a aquellos que sienten pasión por el fútbol, sino que es ya un acontecimiento social y un sinfín de personas miran con lupa lo que ocurre en la Copa del Mundo por asuntos de toda índole, incluso relacionados con el tema sexual. Y precisamente en estos últimos se ha centrado la compañía Ashley Madison para su último estudio. La plataforma de citas extramatrimoniales con más de 75 millones de usuarios en los últimos 20 años ha encuestado a casi 3.000 personas para averiguar quién es el capitán más deseado. Los resultados han arrojado que ese honor es para Lionel Messi con un 22% de los votos, 3 puntos más que el segundo clasificado. El 7 veces ganador del Balón de Oro se impone en la lista por encima de Christian Pulisic y de Manuel Neuer, capitanes de Estados Unidos y Alemania respectivamente. En la clasificación final figura también Sergio Busquets en la octava posición con un 4% de los votos, así que daría la lista de capitanes más atractivos. Lionel Messi Argentina 22%, Christian Pulisic Estados Unidos 19%, Manuel Neuer Alemania 17%, Matthew Ryan Australia 12%, Atiba Hutchinson Canadá 10%, Harry Kane Inglaterra 9%, Thiago Silva Brasil 5%, Sergio Busquets España 4% y Andrés Guardado México 1%. Por tanto, esta es la clasificación, esta curiosa clasificación en la que Leo Messi es líder. Vamos ahora a hablar de otras noticias de su equipo de Paris Saint Germain y vamos a hablar de uno de los jugadores pedidos por el PSG de Mauro Icardi. A Icardi le va bien en Turquía. En los cinco partidos que ha jugado con el Galatasaray, lleva tres goles anotados y una asistencia regalada. El atacante está a que se sale y en el Galatasaray tendrían sitio para él más allá de junio de 2023. El presidente Durson Osbeck admitió que medita comprarle al argentino al club dueño de sus derechos. Si el Paris Saint Germain lo quiere vender y los ingresos son adecuados, no dudaremos en sumarlo en la plantilla, comentó el mandamás del DRT. El presidente halagó la figura de Icardi y lo que representa en el Galatasaray. Es una estrella mundial. Todo un éxito, añadió. El Paris Saint Germain no pondrá problemas si el Galatasaray se acerca a las cifras que propone. Icardi no cuenta para Galtier y la entidad se quitaría de encima un gran problema. Habrá que ver cuánto pide por el delantero, pues el club turco ya ha advertido con esa información que solo hará frente a su compra si el precio es razonable. Por tanto, el Galatasaray que querría comprar a Icardi y el PSG que querría venderlo. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los jugadores que pretende para un futuro el equipo parisino. Hendrik está llamado a llamar a las puertas de los grandes en los próximos años. Con solo 16 años, clubes de la talla del Real Madrid, el Barcelona o el Manchester United se han interesado. Sin embargo, el joven brasileño ha dejado unas palabras que gustan a los aficionados del Paris Saint Germain. Y es que siempre había dejado claro hasta ahora que quería continuar en Palmeiras. Neymar es un jugador que me gusta mucho. Me gusta ver el Paris Saint Germain. Mbappé es muy fuerte. Messi, Marquinhos, jugadores con clase. Como ya he dicho, me encanta verlos para inspirarme, dijo en Southwood. Eso sí, a la hora de ser preguntado directamente, no quiso mojarse. No tengo un equipo favorito. Veo los partidos de la Champions, la Premier y la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga. Miro para aprender de las estrellas que juegan en estas competiciones para ver lo que puedo reproducir. Pero no tengo un club favorito. Y no presto atención a los rumores. Sé que para jugar en Europa, tengo que rendir bien aquí. Por último, habló de sus ídolos. Diría que Ronaldo y Cristiano Ronaldo son jugadores que tienen cualidades con las que me identifico. Los he visto jugar mucho. Me gusta la velocidad, la potencia, cómo rompen las defensas. Y luego su actitud ganadora. Lo que intento tomar de ellos es su tranquilidad en el área, utilizándola para marcar más goles.